Bueno, me pongo en marcha y os cuento más cositas, os cuento más cositas, porque hay cambio de planes. Bueno, acabo de comer en este chiringuito Casa Du Sestro, Du... Destro, perdón. He comido muy bien, he comido muy bien, he comido un plato único. 15 pavos, un bistec, pero un pedazo bistec, con patata asada, con verdura salteada, buenísimo. Bueno, ¿por qué hay cambio de planes? Yo me iba ya al hotel, estaba contentísimo con el día de hoy, estoy contentísimo. Pero me he metido en el chiringuito este a comer, estaba comiendo y justo cuando... A mitad, a mitad de comida, perdón, es que me estaba hablando del GPS al mismo tiempo. Venga, ya está, el GPS ya se ha callado. Según estaba comiendo, de repente, ¿alguien me ha tocado la espalda? Y me ha dicho, oye, se nota que tú eres de mi zona. Y me he dado la vuelta, le he mirado, iré a una pareja. Y por la manera de hablar, por la manera de preguntar las cosas y tal, pues se han dado cuenta que yo era de la zona. Efectivamente, ellos, esa pareja, unos 60 años más o menos, eran de Bilbao, una parejita de Bilbao, super majos. Y me han preguntado a ver de dónde era, pues yo de cerquita de Pamplona más o menos. Y bueno, pues hemos estado hablando un buen rato. Y resulta que esta pareja, pues tienen familia por aquí, en esta zona. Entonces, pues vienen de vacaciones y conocen muy bien, muy bien la zona. Ahora, a la izquierda, aunque me voy, perdón, 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 aquí a la izquierda. Sí, por aquí, efectivamente. Vale, entonces, hemos empezado a hablar y me han dicho, pues nosotros conocemos muy bien la zona y dado que vienes en moto, te ha gustado... Joder con el puto GPS, que no se calla. Y dado que vas en moto y te ha gustado mucho esta zona, y les he dicho, vale, me ha gustado, no, lo siguiente, me ha encantado, la verdad. Ah, joder, pues me han dicho, pues mira, si te ha gustado esto, vete mejor a Soajo. Soajo está a 20 kilómetros de aquí, muy cerquita. Y me ha dicho que está, que es una zona preciosa, que encima hay la concentración de óreos más grande de España. Que debe de ser algo bastante espectacular. Que todos los óreos están encima de Roca Viva. Debe de ser algo muy bonito. Luego me han dicho, y después de ver los óreos de Soajo, vete aquí y vete allá. Así que bueno, ya que todavía me quedan horas de día, ¿por qué no voy a ver eso? Así que venga, pues nos vamos a Soajo. ¡Hala, cambio de planes! Y más para hoy, más grabación todavía. Más para editar, me voy a volver loco editando todo esto. Bueno, como veis, voy por una carreterita, vamos, aquí bordeando este pedazo de embalse. Aquí estoy viendo la presa, no sé si la voy a atravesar, no estoy muy seguro. A ver... Igual sí, ¿eh? Fijaros, aquí a mano derecha. Sí, sí, la voy a atravesar por lo que veo. ¡Ah, qué bueno! Tú, esto sí que no me lo esperaba. ¡Qué guay, qué guay! Bueno. Bueno, por el ángulo de la cámara, probablemente vosotros no veréis el agua ni nada. Estaréis viendo dos muros de cemento. Pero, madre mía, un sitio precioso, ¿eh? Precioso, precioso. Pedazo de embalse, ¿eh? Gigantesco. Bueno, no tengo mucho tiempo para perder porque las horas van pasando, son las 4 de la tarde más o menos. Y todavía me quedan un par de horas para volver a casa. Pero antes tengo que ver un par de cositas más, así que más vale, más vale que me dé presa. Bueno. Dicho todo esto... Corto vídeo, corto vídeo, corto vídeo y nos vemos de aquí a poquito, venga. Chao, chao, otra vez. ¡Adiós! Muy buenas. Bueno, otra vez más, muy buenas. Bueno, hemos llegado a Soajo. Realmente el pueblo estaba súper cerquita. He tardado con la moto apenas 10 minutitos, no más, de donde he comido. Y yo ni sabía que esto estaba aquí, la concentración de óreos más grande de España. Y efectivamente, súper guapo, ¿eh? Lo que me decía el chico bilbaíno este, que todos los óreos están encima de roca viva. Fijaros qué preciosidad. Bueno, vamos a subir arriba, vamos a verlo bien. Qué bonito, tío. Bueno, yo estoy gordito para hacer estas cosas, ¿eh? Hoy en día, a ver si no me mato. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! Pues estas cosas, si no te las cuenta alguien que sabe, es que prácticamente te las pierdes. Estaba a un cuarto de hora en moto y me iba a ir al hotel. Y fíjate, fíjate lo que teníamos aquí. ¡Qué bonito! ¡Gracias! mira que algún idiota tenía que dejar aquí también una botella de cerveza hay un mogollón, eh, mogollón pues creo que justo en el lugar que he estado anteriormente creo que había masorreos realmente pero hay que admitir que estos son espectaculares están impolutos y eso de que estén hechas, de que estén levantadas sobre un pedazo de rocón macizo es precioso, eh, precioso, precioso bueno, vamos a verlo por aquí abajo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver muy bonito me alegro de haber venido, de verdad, que chulo sitio, tío, que chulo sitio pues bueno, nada, voy a cortar el vídeo porque yo creo que ya se ve muy bien esto y lo que voy a hacer es al menos sacar el droncito y voy a pegarle un par de pasadicas por lo menos para verlo desde el aire, me parece que merece la pena venga, chao vamos a ver chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!